Y... ¿Qué pasa famo y seson y lloro in eso programando sandwichera PS4.5 sin potencia? ¿Perdedores? ¿Viva Phil Spencer? Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitada la opción para que os hagáis Miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas Como que saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón A Cat Oficial que se ha hecho miembro nivel Xbox Team Pro TT Y a Hugo Rodríguez que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón a los dos nuevos miembros del canal por apoyar el canal Hacéis que haga lo que más me gusta que es informar a mi familia de Xbox Ahora sí empezamos con el vídeo Madre mía y lo que estáis viendo Vais a poder conseguir, vais a poder reclamar vuestro saldo Sí, tal cual lo estáis viendo en imágenes Y es que con Xbox es una auténtica felicidad ser de Xbox Puedes conseguir saldo totalmente gratis O sea, realmente puedes comprar cosas en la Microsoft Store Sin poner ni un solo céntimo Y eso es impresionante Eso es maravilloso Y eso solamente sucede con Xbox Porque la verdad es impresionante Siempre nos pone las cosas muy, pero que muy fáciles a los hermanos de Xbox Y es que Microsoft, vale, sobre todo Xbox Sabe que no todos los usuarios somos ricos, vale Ni que tenemos un montón de dinero Entonces pone a nuestra disposición Alternativas para que podamos conseguir ese dinero totalmente fácil Para que podamos comprar lo que queramos Videojuegos, DLCs, suscripciones, cualquier cosa Y es que atentos porque Xbox ha sacado una promoción La cual es consigue 10.000 puntos de Microsoft Rewards Esta forma de conseguir 10.000 puntos de los Microsoft Rewards Se encuentra disponible desde ayer mismo, día 11 de mayo Y estará disponible hasta el 31 del mismo mes Vamos, hasta finalizar este mes de mayo Para poder optar a estos 10.000 puntos de los Microsoft Rewards Es bastante sencillo Bueno, a ver, hay que dedicarle tiempo, obviamente Y hay que hacerle las tareas Hay que hacer las tareas que nos manda Xbox Pero que es muy, pero que muy sencillo Vamos a leer lo que pone en la imagen Juega más y consigue más puntos Rewards 10.000 puntos en total Clasifícate la Game Score entre el 11 y el 31 de mayo Para recibir el equivalente en puntos Rewards Hasta 10.000 puntos Primero, activa la tarjeta perforadora Y gana puntos por jugar con Xbox One y Xbox Series X y S Con logros que nunca antes hayas conseguido desbloquear ¿Quieres más juegos? Haz clic en la perforación 2 para ver una oferta en la tienda de Xbox Lo primero que tenéis que hacer, obviamente Y esto es súper sencillo Activar la tarjeta perforada Haz clic para activar la tarjeta perforada Antes de empezar a ganar en la Game Score Acumula puntos en Game Score Y asegúrate que tu posición en la Game Score Es cualquier juego, vale Para Xbox One y Xbox Series X Y Xbox Series S Y podrás ganar hasta 10.000 puntos Y eso la verdad es que es una auténtica pasada Porque creo recordar, vale Que el equivalente a 10 dólares o 10 euros Son estos 10.000 puntos, vale Que Xbox nos pone a nuestra disposición Y a todos los hermanos de Xbox A que podamos conseguir estos 10.000 puntos Bastante sencillo Pero como os he comentado Pues obviamente le tenemos que dedicar bastante tiempo Obviamente jugando y haciendo las tareas y misiones Que nos manda el equipo de Xbox Pero como digo y comento Cualquier hermano de Xbox puede conseguirlo perfectamente Sobre todo pues si es un vicio de los videojuegos Y le gusta jugar a los videojuegos Y hacer las tareas que nos manda el equipo de Xbox Pero es una manera bastante sencilla, vale La cual podemos conseguir saldo Porque estos puntos luego lo podemos canjear en saldo Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal Desde aquí muchísimas gracias De verdad de corazón Empezamos por Alca V F.F. Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifenequin Gede Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero Siete Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma en Pena 666 Sebastián Núñez El Mad Cuatro Pacos CBDJD FFODJD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Maltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaegumeme Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De las Sofas Mordo Osario Sial Dizem Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante Mahogff Santo Ross Mi 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 Mi